¡Por culpa del alcalde! ¡Estamos en las calles! ¡Por culpa del alcalde! ¡Estamos en las calles! Comerciantes ambulantes desalojados del Girón Blas de Atienza en el mercado de Piura volvieron a movilizarse por las principales calles de la ciudad insistiendo en su proyecto de un moderno mercado en plena vía pública de donde fueron retirados. Los manifestantes recorrieron la ciudad con sus productos en las manos y acompañados de una asemilla que llevaba inscrito en su lomo el nombre del alcalde de Piura, Oscar Miramos. ¡De la Blas de Atienza! ¡Es una zona comercial! ¡No vio ni una orden de desalojo! ¿Qué es lo que están pidiendo mis caseros? ¡No es un puesto moderno! ¡Un mercado modernización que sea ahí! Esta maqueta está realizada, como ya le dije, en la Blas Atienza donde estamos proyectando este proyecto para 842 puestos empezando de la Sanchicerro hasta la Suyana ¿Qué les ha dicho el alcalde? Justamente el alcalde es el que nos quiere, ha negado este proyecto está con presupuesto extranjero, ya aprobado. Los comerciantes iniciaron su manifestación desde el Girón Blas de Atienza recorriendo la avenida Sanchicerro, Loreto y Bolognesi Una vez en el centro de la ciudad, la policía impidió su paso para ingresar a la Plaza de Armas Tras varios minutos, lograron pasar por la calle Tacna no sin antes entramar el himno nacional del Perú y flamear la bandera También llevaban consigo una maqueta de lo que sería su nuevo mercado La expresidenta de Caracteros, Doris Seminario, manifestó que nunca hubo una orden de desalojo y tampoco admitían que estaban en la vía pública Porque ellos, hasta ahorita, hasta el momento, ellos no nos han dado ¿Y qué decía la ordenanza? Reubicación Primero tenían que anular los actos firmes Que no podían hacerlo sino vía judicial No lo hicieron Ahora, una resolución que hay sin administrativamente no pesa más que una ordenanza Y la ordenanza tiene que estar de acuerdo los dos Pero no, pues a nosotros no nos han dado reubicación Finalmente amenazaron con volver a invadir las calles que fueron recuperadas por la policía en el mes de julio ya que las consideran como suyas por ocuparlas por más de 30 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!